Las campanas Rosalía de Castro Yo las amo, yo las oigo, cual oigo el rumor del viento, el murmurar de la fuente o el valido del cordero. Como los pájaros, ellas, tan pronto asoma en los cielos el primer rayo del alba, le saludan con sus ecos. Y en sus notas, que van prolongándose por los llanos y los cerros, hay algo de candoroso, de apacible y de lagüeño. Si por siempre mudecieran. ¡Qué tristeza en el aire y el cielo! ¡Qué silencio en las iglesias! ¡Qué extrañeza entre los muertos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!